Buenas noches, ¿qué pseudónimo has elegido para empezar esta conversación? Pues he elegido Nina. ¿Nina? Sí. Nina, vale. Preguntamos siempre a nuestros invitados por su relación con el mar, llamándose este programa El Faro. ¿Cuál sería la tuya? Detesto el calor. Paso muy mal el verano. Tengo termofobia. Y el verano en general, la sensación de que las cosas se paran, me hace sufrir. Me da ansiedad. Y este año me he escapado un mes al mar, yo solo, y he redescubierto la importancia que el mar tiene en mi estado de ánimo y en mi mirada hacia el día a día. Me afecta mucho, me oxigena, me da perspectiva y me pone a imaginar. ¿Por qué has dicho que odias el verano, que no te gusta el verano ni el calor? Porque me pasa, los detesto a los dos. El calor me hace mal, me baja la tensión, me pongo de mal humor, estoy cansado, me duele todo, me pongo irascible. Y el verano, que suele venir acompañado de esa sensación de pausa y de que las cosas se detienen, sí, me da ansiedad. Cuando llega esta época del año, septiembre, huele como a expectativas, a café recién hecho, así me encanta. Es mi momento favorito del año. ¿Alguna vez has dicho? Claro, nunca los veranos se parecían a los anuncios de Coca-Cola Light, donde todo parece perfecto, llega el amor. Es verdad que el verano tiene algo de expectativa, que acabas de citar tú, vinculándolo a septiembre, pero es el verano el que suele despertar la expectación, ¿no? A mí cero. Todo parece que va a pasar en verano. Yo tengo la sensación de que la gente lo que hace es como que se le apaga la máquina, que lo que fantasea es con irse, se van. Yo lo que siento es que mis amigos se alejan, que como que me quedo sin plan. Las perspectivas de trabajo durante verano, pues, menguan. Y la verdad es que la idea de un romance estival, hace muchos años que no, que tiré la toalla con eso, o sea que no, no me gusta el verano, no me hace nada feliz. Estoy abierto a que la vida me haga cambiar de opinión, ¿eh? Todos los junios llego abierto a que la cosa cambie, pero no, no es mi época del año. Estás a punto de cumplir años, el día 3, el sábado. El sábado, sí. 40. 40. Que todo bien, ¿eh? Pero que de repente digo que rápido. Ha sido muy rápido. Si nos vamos a un cumpleaños tuyo de pequeño, ¿qué día recordarías? ¿Recuerdas alguno primero? Tiene que ser de pequeño. ¿De cuando eres pequeño? Sí, de pequeño. De pequeño la verdad es que recuerdo pocos. Y especialmente gratos te diría que ninguno. No, no, no tengo así como grandes recuerdos de mis cumpleaños de pequeño, no. Tengo alguno desde joven que sí recuerdo especialmente bonito. ¿Cuál? Pues el de los, fíjate qué cifra tan random, pero el de los 27, pues salió especialmente bien. Fue en una cantina mexicana estupenda y estaban todos mis amigos, más algunos que no son tan amigos, pero les tengo cariño, y mi familia, mis padres, mi hermano, gente con la que he trabajado y he sido muy feliz. Y todos nos emborrachamos mucho y bebimos mucho y cantamos mariachis y fue riquísimo. La verdad es que lo recuerdo con mucho amor. ¿Y fueron los 27 luego un buen año? Súper. Sí. Sí, sí. Un año importantísimo. ¿Qué pasó? Pues mira, mi cumpleaños es el 3 de octubre y como un mes después, menos de un mes después, un par de semanas después, conocí a un chico del que me enamoré y en cuestión de una semana dejé todo lo que tenía aquí y nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Él vivía allí, es de allí. En Buenos Aires viví un año maravilloso. ¿Conoces la ciudad? Sí. Tiene esa cosa eléctrica, todo el rato ocurren cosas, culturalmente es un hervidero. Y luego es que al llegar a vivir allí, como un par de meses después, me llamaron para decirme que Almodóvar quería hacerme una prueba. Me hizo muchas pruebas y me acabó cogiendo para hacer los abrazos rotos. Viví ese año de rodaje y nada más acabar los abrazos rotos me llamó Iñarritu para hacer Beautiful. Y mientras seguía viviendo en Buenos Aires me fui de vacaciones a Tokio. Fue un año maravilloso, la verdad. Muy, muy rico. ¿Ha habido una cosa que has dicho que septiembre huele a café recién hecho? Sí, a mí sí. Porque para ti, ¿qué te transmite ese olor? ¿Qué transmite el café recién hecho? Pues eso, la sensación como de estar recién duchado y con toda la energía para encarar el día. Para mí septiembre es el inicio del año en realidad. Siento que el año comienza en septiembre. Supongo que es como un recuerdo del curso escolar, ¿no? Entonces en septiembre tengo la sensación, incluso este año, de que las cosas se ponen en marcha, de que van a pasar cosas. Y a mí eso siempre me da mucha vida. ¿A ti te gustaba el cole, el colegio? Un infierno. Un auténtico infierno. ¿El instituto? Mejor. Mejor. Tuviste un cambio, ¿no? Sí. Pasaste de colegio a instituto, cambiaste de barrio. Y me fabriqué un personaje, claro. Sí, sí. ¿Quién es Nina? ¿O por qué has utilizado Nina de seudónimo? Pues mira, mi obra favorita de la historia del Teatro Universal es La Gaviota. De Chekhov. De Chekhov, efectivamente. Fue lo primero que dirigí en teatro y probablemente una de las épocas más felices de mi vida. Creo que nunca he hecho nada que me haya hecho más feliz. Y Nina es una historia que... La función habla de todo. De la vida, de la muerte, de la vocación, del arte. Pero también habla mucho del amor. Y Nina es, entre todos esos personajes que habitan la función, a pesar de todo lo que le ocurre, ella es la superviviente del asunto. Así que la he elegido a ella. Supongo que cuando murió Dylan, el protagonista, uno de los protagonistas de Sensación de Vivir, te quedaste parado como casi todo el mundo de nuestra generación que veía Sensación de Vivir. A muerte. Pero tú te sentías identificado con ese personaje, con Dylan, que era un poco el malote de la serie, ¿no? Eso, como te acuerdas de los hermanos Brendan y Brando, que todo les iba bien. Me acuerdo de memoria de todo eso. No, esa familia donde siempre tenían capacidad de hablarlo todo. Esa frase que siempre, bueno, hemos casi tenido como una broma, ¿no? Tenemos que hablarlo. Pero Dylan era un poco el personaje apartado, el que no se sabía de qué familia venía, el duro. ¿Por qué te sientes identificado con Dylan? Yo he dicho que me sentí identificado con Dylan, lo he debido de decir en un momento en el que estaba yo con el personaje social muy colocado todavía. Probablemente yo me sentí identificado con las chicas de esa serie. Lo que pasa es que cuando tuve que sobrevivir y reinventarme, decidí reinventarme como malote. Y además he hecho una carrera muchos años recorriendo ese camino. Bueno, entonces, bueno, pues Dylan era como un malote que estaba muy a mano y que yo conocía bien. Y por ahí me fui. Roberto Chandiano, ¿por qué dices que te inventaste un personaje en el instituto? Porque en el colegio me dieron, hostias, como panes. Fue un infierno. EGB y toda la época del colegio fue una auténtica tortura. Realmente entiendo, y es un tema con el que nunca hago nada más, pero con el cual me gustaría de verdad concienciarme con esto de la prevención del suicidio, porque entiendo que una persona de 12, 13, 10, 11, 14 años que está sufriendo bullying, pues se le puede ir de las manos, porque es una tortura en realidad. ¿Lo contabas en casa? Me daba mucha vergüenza contarlo en casa. Y mis padres tampoco lo veían, pobres, no se daban cuenta. Entonces me daba vergüenza contarlo, así que me lo comí bastante a pelo. ¿Qué significó para ti entrar en la interpretación en cuanto a eso? Algún gato pardo y gata parda que ha venido aquí han dicho literalmente la interpretación me salvó la vida. Sí, 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 suscribo. Bueno, en mi caso además yo soy el típico cliché de he querido ser actor desde que tengo uso de razón. No me recuerdo diciendo nada más. Entonces de repente empezar a tomar clases de interpretación para mí significaba encontrar algo que se parecía a lo que podía ser un grupo de pertenencia. En vez de ser el raro hostiable había más gente como yo. Y ahí me podía hacer fuerte. Y de hecho ahí me hice el amo del rey del mambo. Me hice el dueño del cortijo ahí, en la escuela. Y enseguida me llamaron para trabajar. Javier Yagüe, con el que yo estudiaba en la cuarta pared, cuando yo tenía 15 años, hizo un montaje para el festival de otoño que necesitaba un adolescente y me llamó. Y no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera pasado todo esto. Pero tú en la familia tenías a tu tía. Sí, sí, sí. Amalia Ochandeano. Amalia Ochandeano, sí. ¿Ibas al teatro a verla? O sea que de alguna manera había un vínculo en la familia que te llevaba a las tablas. A ver, estoy seguro de que el veneno del teatro, poniéndome cursi, nació en mí gracias a Amalia. Porque sí, yo he crecido con dos años. Iba a ver Fausto de Guete y entraba a los camerinos y la petición de mano de Chejo. O sea, he crecido gracias a Amalia yendo al teatro y estando en contacto con lo creativo que descubrí que era esencial para mí, para vivir. O sea que sí, esto la verdad es que se lo debo a Amalia, sí. ¿Cómo entraste en Al Salir de Clase? Pues por un casting, sí, por un casting, por un casting. No tiene mucha razón. ¿Te hiciste muy conocido como todos los actores de Al Salir de Clase? Todos los que estábamos ahí, éramos los Beatles en ese momento. ¿Cómo se lleva? Pues sin querer faltar a nadie, pero convirtiéndote en un gilipollas, la verdad. Yo aprendí que cuando alguien se vuelve muy famoso hay que darle un margen de año y medio o así para que sea un imbécil, porque supongo que nos pasa a todos. Rubén, ¿cuántos años tenías, perdona, cuando hiciste a salir de clase? Cumplí 17, imagínate. O sea, era un niño, en realidad. Y de pronto, dinero, popularidad, éxito. Mucho dinero, mucha popularidad, sí, claro. También me pasaba que yo era un... ahí era Dylan y estaba muy peleado con la popularidad que ofrecía esa serie, porque yo en realidad quería hacer Fausto y quería hacer Chejo y quería hacer, yo qué sé, Tarantino. O trabajar con Iñárritu en Beautiful o con Pedro Almodóvar en Los Abrazos Rotos, cosa que luego te acabó ocurriendo. Me acabó ocurriendo, es verdad. Pero en ese momento yo me enfadaba con ser portada del que me dices y me parecía toda una grasada de cuarta, entonces como que me ponía así por encima y soberbio y tal. Bueno, pues cada uno lo manejó como pudo, supongo que todo es mal, porque al final convertirte en alguien que conoce todo el mundo cuando sales a la calle te descoloca. Pero me duró poco, porque estuve poco en la serie y porque como tenía ataques de pánico desde los 18, enseguida tuve que empezar terapia. Y ahí ya pues colocas un poco o intentas colocar un poco todo. ¿Se quitaron los ataques de pánico? Pues mira, se quitan por temporadas y vuelven a aparecer, he estado tres años sin ninguno, a raíz del confinamiento me han venido a visitar un poco, pero vamos, que llevo más de media vida en terapia, ya es como una muleta con la que cuento. Soy un poco Woody Allen yo en ese sentido, así que me voy defendiendo. Es una frase que te gusta mucho y yo solo la he leído al documentarme sobre ti, pero que a mí también me gusta mucho. Dice, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. No me acuerdo de quién es. Es cómo gestionamos, ¿no? Acabamos siendo nuestra forma de gestionar lo que hemos vivido, lo que han hecho de nosotros. Heridas tenemos todos, ¿no? La cosa es que haces con ellas. ¿No escribes ya, Rubén? ¡Mucho! Escribo tanto que estreno un espectáculo en los teatros del canal en febrero del 22. Entramos en preproducción, bueno, empezamos a ensayar en agosto del año que viene porque la idea es estrenar fuera de Madrid y ya estamos con la preproducción. Y es un espectáculo que he escrito yo que se llama El alivio o la crueldad de los muertos. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Pues mira, va... El pretexto es una fiesta de cumpleaños, pero en realidad de lo que habla es de la creación del monstruo. O sea, de la creación del Joker, por así decir. ¿Hasta dónde puede aguantar el más desfavorecido antes de que la cabeza le haga así? Y ya no haya marcha atrás. Rubén, ¿alguna vez en estos años has pensado, pues eso, no? Cuando tienes un éxito como el Asair de Clase, Los Hombres de Paco, me da igual, las series. Diriges, has dirigido un cortometraje también, ¿no? Sí. Has escrito una historia de amor sin título. Has trabajado con algunos de los mejores directores nacionales e internacionales. Pero yo entiendo que es una profesión dura, donde hay muchas pausas. ¿Alguna vez has pensado, lo dejo y me dedico a otra cosa? Es que no tengo elección. Es muy difícil explicar esto sin sonar cursi, pero es que es algo que no le eliges tú, te elige a ti. Es más fuerte que yo. Yo me admiro y me despierta mucha envidia cuando escucho algún comentario de decir, bueno, y si me va mal, me piro, porque sería feliz plantando tomates. Yo sería un desgraciado. Necesito estar en contacto con lo creativo y actuar y dirigir. Y prefiero vivir así con los altibajos que conlleva y con las épocas de angustia y tal, porque no puedo prescindir de mi vocación. Es el amor de mi vida, la verdad. ¿Eres enamoradizo? Bueno, teniendo en cuenta que cogiste un avión y te fuiste a Buenos Aires porque te enamoraste a los 27 de repente, ¿eres enamoradizo? Pues me da mucha pena decirte que no. Me da mucha pena decirte que no. Que probablemente lo he sido y que espero, espero volver a serlo, pero llevo mucho, 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 mucho tiempo, muchos años sin enamorarme. Fíjate, cuando te hemos preguntado por la alianza, que es el tema que llevamos hoy en el programa, has hablado de las alianzas en la historia, entiendo, ¿no? Esa parte negativa, pero has hablado también de la alianza matrimonial. ¿Tus padres tuvieron un buen matrimonio? Te voy a decir que sí, porque aunque las han tenido de todos los colores, a día de hoy siguen juntos reinventando la fórmula. Entonces, para mí, les digo, pues venga, pues sí. ¿Y a ti te gustaría casarte? Yo estoy divorciado. ¿Qué te parece? Estoy divorciado. Pero bueno, aquello fue una historia que no nos da para esta noche. Pero me gustaría casarme, sí. O sea, claro, estás divorciado, de modo que hubo una boda. Hubo una boda. ¿Y no te has decepcionado con el matrimonio? Porque hay quien se casó una vez y ha dicho, casa... Y piensa que casarse es el primer paso al divorcio. No me casé muy enamorado y creo que sabía dónde me metía, en realidad. Y es que creo que lo que me pasa es que yo no he conocido mucho el amor. De repente, cuando tengo que escribir estas cosas o dirigir La Gaviota o actuar este tipo de personajes, me aparece un conocimiento del amor que debe de venir de otras vidas. O del amor que he podido sentir hacia mi vocación o hacia el teatro o hacia otro tipo de amor. Pero no he tenido nunca, de manera correspondida, el darán amor. Entonces me gustaría vivirlo y me gustaría casarme, sí, claro. ¿Y al argentino aquel? Pues con ese me casé. Ah, es con lo que te casaste y te divorciaste. Sí, 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 sí. Sí. Pero no fue un gran amor. Era como una especie de admiración artística. Nos entendíamos muy bien en lo creativo. Era toda una experiencia irse a Buenos Aires. Nos podíamos pasar horas hablando de lo artístico, del arte. Pero yo creo que un enamoramiento también tiene que pasar por lo carnal y por esta cosa de te miro y me muero. Rubén O. Bueno, Sandiano, sin que esto suponga que sea un amor solo sexual, ¿quién es la persona a la que más has querido en tu vida? A mi madre. ¿Y quién es la persona a la que más amor te ha dado en su vida? Mi madre. Lo hablaba precisamente con mi hermano no hace mucho. No hay mucha gente que te quiera en la vida, o que tú quieras. Hay gente a la que le tienes cariño, un afecto especial, pero querer es un asunto muy importante. No creo que uno quiera a muchas personas a la vez. ¿Tú dirías que tú sabes querer? Sí. ¿Que sabes querer? Sí. Ahora sí. Yo creo que quiero, por supuesto a mi madre y a mi hermano, he querido y me ha amado con todo su corazón mi abuela paterna, y no mucho más, algún amigo, pero dos y ya. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Amelia. Amelia, como tu tía. Era su madre, era su mamá. Sí. Si yo te digo, ¿a qué olía tu abuela? Olía a París. Es un perfume que no sé de qué casa es. Cuando ella murió, que ha hecho un año esta semana, espero no ponerme a llorar, sería terrible, me llevé de su casa las poquito, el poquito que quedaba de ese perfume, de ese frasco, y lo tengo en casa. Como nos ha llevado de repente a la conversación a tu abuela. Fíjate, pues un beso para ella, que la amo con todo mi corazón. Ya se lo hará París, qué bonito. A ver, me gusta siempre en esta entrevista contar a los siguientes qué estáis haciendo, qué vais a hacer. Hombre muerto no sabe vivir, es la última película que has hecho, que has dicho que a ti te dejó muy descolocado el guión, que probablemente es uno de los textos que más te han conmovido. ¿Por qué? No sé si dije conmovido, quizá no estuve fino, porque no es que me conmoviera como que me impresionara. ¿Por qué? Porque había tres o cuatro secuencias que yo leí el guión, va a hacer un año también, justo volviendo de Londres, que me había ido a celebrar mi cumpleaños yo solo. En ese avión, mi repre me mandó el guión y en el avión de vuelta lo leí. Y recuerdo leerlo y pensar, esto no se lo van a dejar hacer, porque maneja un nivel de violencia, así tipo Scorsese, había tres o cuatro secuencias de mi personaje que me parecía que eran imposibles que le dejaran rodarla. ¿Qué cuenta? Hombre muerto no sabe vivir, así en dos líneas. Bueno, es una trama de un grupo de mafiosos en crisis en la Costa del Sol, que han tenido todo cuando el ladrillo y ahora están en crisis. Uy, me caigo aquí. Pero tiene unos tintes muy Shakespeareanos, porque el asunto es, el personaje de mi padre, que lo hace Manuel de Blas, es como el amo del asunto, y yo soy el hijo al que no quiere. Y yo quiero quedarme con la cosa, pero sobre todo quiero que me quiera. O yo lo planteé así, quiero decir, supongo que si lo hubiera hecho otro actor habría leído otras cosas, pero para mí el asunto gordo de ese personaje es, mi papá no me ve y no me quiere, y quiero que me quiera. Y actuar eso ha sido... Estoy teniendo mucha suerte en los últimos años, porque en general me llegan proyectos capitaneados por directores a los que les gustan los actores y que me dan un espacio muy amplio para crear. Que no me piden que sea una marioneta, que me dejan proponer y jugar y me escuchan y llego con mil cosas y ha sido maravilloso hacerlo. Y desde aquí todo mi respeto y afecto parece que el Montes, que es el director y productor de la película y que, bueno, ha sido un viaje tremendo y tengo muchas ganas de enseñar el trabajo. ¿Se estrenó en Málaga? No, estrenamos en Málaga, en Málaga hay una sección que es 5 minutos de cine y estrenas como un avance. Un avance. Se estrena el año que viene. Se estrena en el 2021. Vale, Rubén, ya vamos a terminar, pero esta entrevista tiene otra peculiaridad. Y es que los oyentes dejan una pregunta para nuestro invitado sin que sepan quién es, quién eres, Gatapardo o Gataparda. Entonces voy a ver cuál te ha tocado. Venga, fenómeno. Yo no lo he escuchado, vamos a ver cuál te ha tocado. Ah, ponte en los auriculares, por favor. Ah, claro, qué tonto. Pregunta para el Gatapardo o la Gataparda. Si te volvieras invisible, ¿dónde te gustaría estar para enterarte de lo que pasa? Soy 10 segundos o en la noche. Si te volvieras invisible... Es que soy muy poco cotilla yo. No me gustaría ser invisible, prefiero que me vean. Pero, por ejemplo, ¿te dirías al futuro o al más allá? Para nada, qué inquietud. Bastante tengo con gestionar hasta donde abarco. No me pone nada la idea de ser invisible. Y menos así como para tener información privilegiada. Paso. Pasas. Vale. La última pregunta que hacemos es quién es o ha sido el faro de tu vida. ¿Quién ha sido el de Rubén Ochandía? Ochandía no. Pues mi madre. ¿Cómo se llama tu madre, Rubén? María Jesús. Ah, María Jesús, que no lo habíamos citado. Sí. Sí. A ver, como en todas las relaciones madre-hijo, también las hemos tenido de todos los colores. Pero la amo con todo mi corazón y ella a mí también. Y en los momentos difíciles, la que me ha sacado del hoyo ha sido mi madre. Y mi terapeuta. Las dos. ¿Sabes qué tenía otra pregunta para ti que me acabo de acordar ahora? A ti, ¿qué te pasó con Tamara Falco? Ah, me fascina. Me fascina Tamara Falco. No puedo dejar de mirarla. No es que la busque, pero si se me cruza, no puedo dejar de mirarla. Esa cosa que tiene como de que huele siempre bien. Y que no se enfada, o sea, me parece hipnótica. ¿La has visto en Masterchef? La vi en Masterchef. Nos seguimos en Twitter y le mandé un mensaje. Me pasa una cosa muy graciosa con ella que luego me la han presentado, nos han presentado varias veces y jamás se acuerda. Siempre se gira así como medio displicente y me da con la coleta en el hocico. Pero aún así me resulta fascinante como un ser que vive por encima del bien y del mal, ajena a cualquier realidad. A mí me parece lista como una ardilla. Me fascina, me fascina. Ella sabe de tu fascinación. Dice que cuando se han presentado no se ha acordado. No, pero... Pero tiene que saber de tu fascinación. Yo creo que sabe, porque en Twitter nos seguimos y me dio las gracias y tal, pero que no, creo que no ubica el discurso con mi cara. Me parece que no. Vale, ¿qué plan harías ahora mismo con Tamara Falco? Imagínate que entra por esta puerta y dice, venga Rubén, vámonos. ¿Qué plan harías? La verdad es que me parecería mucho más apetecible que mandar a ella. Donde tú quieras, Tamara, vámonos. Tú guías, vámonos. Me iría con ella. Bueno, Rubén Ochandino, ha sido muy ratificante esta conversación. Qué guay, para mí también. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Mira, vamos a cerrar con una canción de Elvis, que vas a elegir tú. Porque ayer dedicamos el programa a Vispresa. Lo sé. Y tú me has dicho que tienes una relación especial, íntima, que ha cuajado en el confinamiento con Elvis y con un momento de la vida de Elvis, que es cuando él ya estaba encima del escenario un poquito antes de morir, con esa actuación que hemos visto todos. Y que a ti esa actuación te ha tenido casi enganchado, ¿no? Muy, muy, en bucle. No hay grabación sonora de esa actuación, pero podemos escuchar la canción en otra versión. Es la canción Unchained Melody, la versión que hace Elvis Presley. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch A long, lonely time And time goes by so slowly And time can do so much And time can do so much And time can do so much All you still more And time can do so much I need your love God, spend your love To me Lonely rivers Lonely rivers Lonely rivers To the sea To the sea To the open arms Of the sea Lonely rivers Sigh Wait for me Wait for me I'll be coming home I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling I've hungered Hungered For your touch Oh, my love You're a time And time And time Time Goes by So slowly And time Can do so much Oh, are you too much? I need your love I need your love I need your love To me Muchas gracias Rubén por acompañarnos Gracias a ti, a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!